Como organismos garantes de acceso a la información y protección de datos, tenemos el deber de colaborar para hacer frente al momento histórico que supondrán las elecciones del próximo año. Los órganos garantes de transparencia estamos en el corazón del sistema democrático, por lo que debemos aprovechar en buena parte esta coyuntura para demostrar la centralidad de nuestras funciones. Los órganos garantes que conformamos el sistema nacional de transparencia vamos a tener también un ojo en este tema porque las cargas de información trimestrales van a ser esenciales para que los ciudadanos conozcan qué están haciendo los partidos, en qué están gastando el recurso, qué está haciendo el INE, en qué está gastando, cómo está supervisando el proceso electoral.